Rich Moore, el director que dirigió películas como Ralph el Demoledor, Zootopia, Wiz y Ralph Abandonó Disney En este video respondemos estas preguntas ¿Por qué se fue? Volverá ¿Qué pasará con las películas que dirigió? ¿Por qué se fue? Bueno primero hay que aclarar a dónde se fue Él se fue a Sony Pictures Animation El estudio que trajo películas como Hotel Transilvania, Emoji Movie o Lluvia de Hamburguesas y más Dijo que iba a hacer películas originales para el estudio Pero bueno no hay una respuesta oficial del por qué se fue Pero antes de irse dijo unas palabras lo cual tal vez ya tengas una idea del por qué se fue Pero hay varias teorías del por qué se fue Una de ellas dice que se fue porque la película Wiz y Ralph que se estrenó en el 2018 No ganó el Oscar ya que quien se lo llevó fue Spiderman un nuevo universo lo cual fue hecho por Sony Aparte de que la película de Wiz y Ralph no recaudó tanto a pesar de ser una secuela Eso le decepcionó mucho y se fue a ese mismo estudio O también dicen que los de Disney lo despidieron aunque no creo que sea eso Otra teoría dice que Disney lo mandó de infiltrado para hallar una manera de que Disney pueda comprar el estudio de Sony Pero igual no tiene sentido No se sabe a ciencia cierta ¿Volverá? Bueno él nos dice que no volverá Nos lo dice de manera indirecta al decir en su carta de despedida que siempre atesorara los días que estuvo en Disney Ahora la pregunta más importante ¿Qué pasará con las películas que dirigió? ¿Tendrán secuelas? Bueno primero hay que decir que para una secuela no necesariamente tiene que dirigir un mismo director Puede dirigirla cualquier persona pero el asunto es que cuando alguien diferente la dirige se nota un cambio Puede ser mejor o peor que su antecesora Pero en el caso de Zootopia y Wiz y Ralph no hay mucho cambio ya que ambas fueron dirigidos por dos directores Y tranquilamente podrían hacer una secuela solos o con compañía de otro director Pero aunque no se hiciera una secuela de algunas de estas películas es muy probable que haya una serie animada Aunque con animación 2D Así como la de Enredados Lo cual no es tan malo ya que la serie de Enredados Juntando todos sus episodios forman como 12 películas juntas Además hay que decir que en el caso de Zootopia ya está unos cortos animados que se estrenarán en el 2022 En el caso de Ralph no hay nada aún pero es muy probable de que haya algo más tarde Bueno Eso ha sido todo Espero que te haya servido este video de información Y dime que opinas sobre la retirada de Rich Moore Adiós